Entonces que R, ready pa' la vuelta, man. Papi, yo estoy ready. Vamos a romper este año, ¿no? Tenemos que romperlo, o sea, vamos a chilear. Yeah, desde chamaquito siempre he pensado en grande. En llegar a la cima, en distinguirme entre los demás. En ser un fucking champion, ¿sabes lo que le digo? La calle, ¿quién te habla? Yeah, la conexión con los parceros. Amaya y Monsa, you see me, boy. Venezuela, Colombia, what up? Y yo no sé por qué ellos quieren tirarme a mí. Si no saben todo lo que he hecho pa' estar aquí. Si nos vamos a la calle, te pega el fring. Y si nos vamos a la music, te suelto hit. Y yo no sé por qué ellos quieren tirarme a mí. Si no saben todo lo que he hecho pa' estar aquí. Si nos vamos a la calle, te pega el fring. Y si nos vamos a la music, te suelto hit. Oye, yo soy el loco que le vino a dar candela. Con el flow más lunático quemando carreteras. Desde la línea 3 encesto ese balón. Como lo hace Scar y Pippen en el año 87, bro. El niño el ego a mí me dijo. Sigue luchando por lo que tú sueñas, yo te lo consigo. Pero no pierdas la humildad. Porque de nada sirve tener dinero si no hay bondad. Dios me bendice día a día. Nunca hace falta un plato de comida y mi mamá está viva. Por eso sigo progresando. Jodanse todos los cabrones que del monstruo están hablando. Un gran respeto a los reales. A los que nunca se viraron ni por plata ni por guiales. Le doy mis felicitaciones. Pues los amigos ya no existen. Está duro con cojones. De niño aprendí a ser real. Porque la calle me enseñó lo que en el colegio no dan. Nunca debes menospreciar. A una persona que está abajo con las ganas de triunfar. Porque la vida da mil vueltas. Y las cosas en este mundo ya no son lo que aparentan. Hoy puedes estar adelante. Pero tal vez mañana parezca uno que te meta el guante. What up? Y yo no sé por qué ellos quieren tirarme a mí. Si no saben todo lo que he hecho pa' estar aquí. Si nos vamos a la calle te pega el fring. Y si nos vamos a la music te suelto hit. Y yo no sé por qué ellos quieren tirarme a mí. Si no saben todo lo que he hecho pa' estar aquí. Si nos vamos a la calle te pega el fring. Y si nos vamos a la music te suelto hit. Si se me tiran los golpeos. No me gusta que nadie me hable feo. No necesito el segundo en el primero. lo noqueo, porque soy tan peligroso como ese tal Morfeo, lo mando pa'l inframundo a rezar un par de creo, próximamente me tiro por los millones, tu sabes voy a tener muchas canciones y mansiones, muchas mujeres lindas en ocasiones, que si la agarro te juro que les doy aunque no tenga condones, soltando un flow demasiado espectacular, todo el hater que me escucha me lo tiene que mamar, sigan tirando esa feca, lastima me dan, es que ninguno de ustedes por qui, después de guerrear con testimony, y yo no se porque ellos quieren tirarme a mi, si no saben to is lo que he hecho pa' estar aqui, si nos vamos a la calle te pega el fring y si nos vamos a la music te suelto hit, y yo no se porque ellos quieren tirarme a mi si no saben to is lo que he hecho pa' estar aquí, si nos vamos a la calle te pega el fring, y si nos vamos a la music te suelto hit Y th real hip hop en el my R.M.H. ya tu sabes la que hay J.M.O.S.A. Camilo B I'm a J.M.O.S.A. You see me boy Nothing that copy My G's A lo que le digo Indicando Oscar G en el lente Dímelo Camilo B What up Nothing that copy You see me boy I'm a J.M.O.S.A.